Padre Peláez Sé reconocer ciertos hechos sobrenaturales Por favor Somos adultos El lugar donde vivís No es apto para los vivos Va a estallar espiritismo Mire, le advierto que como... Urgencio Quiero que escuche una grabación que hice anoche en su casa Tetis Super Mario Estos son videojuegos del Spectrum Cinta piratilla, eh Aquí está La psicofonía que registré en vuestra casa ¡Qué miedo!